Bienvenidos una vez más al segmento de Vagando con PH. Estamos por tercer año consecutivo en las fiestas del cantón Upatoro, Chalapinaco, disfrutando de su ambiente en honor a San Roque, que comienzan las fiestas el 22 de febrero y este día específicamente de sus actividades culturales, tradicionales e históricas, vamos a presenciar algo que se da únicamente aquí en el cantón Upatoro, que son la guerra de las bolas de fuego. Así es que vamos a animarnos para ver cómo se desarrolla la actividad. Este año lo celebramos porque es nuestro tercer año en el cual comenzamos Vagando con PH a grabar cada uno de los destinos turísticos y a presentarles a ustedes todos los lugares naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Así es que gracias siempre por estar con nosotros. No olviden por favor siempre estarse suscribiendo, compartiendo, dejando sus deditos arriba, sus comentarios y desde luego apoyar a este equipo que cada vez suma un poco más. Así es que disfrutemos de estas fiestas y desde luego siempre que usted haga turismo interno, hágalo de manera responsable, dejando la basura en su lugar o llévesela para casa. Así es que veamos qué atractivos tiene este día y disfrutemos de este turismo extremo. Así es que vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a trasladar acá donde está prácticamente toda la actividad del evento y brevemente nos va a contar aquí, Samyx, cómo se desarrolla la actividad, que hay algo que yo no conocía cuando van pues al lado de la pinera y luego traen pino y lo esparcen. Rapidito nos cuentan. Ok, es una tradición que data de cientos de años en las cuales participaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás o ahora nosotros y probablemente nuestros hijos también hereden la tradición. Es una ofrenda de pino la que se viaja hasta la montaña para traerla hacia nuestro patrono y es una alfombra de esa materia prima natural, ¿verdad? Que nos ofrece la naturaleza en la montaña y se hace la alfombra en la iglesia y eso ofrece un aroma natural que es exclusivo de la comunidad. Lo colocan en la noche para que cierran las puertas de la iglesia y al siguiente día amanece ya con ese aroma. Exactamente, es un aromatizante natural. Se despenica, se prepara la alfombra, se cierra la iglesia por hoy, se abre hasta el día de mañana para la misa y la gente puede percibir ese aroma natural de pino. Y es la ofrenda que los jóvenes año con año traen a nuestro patrono al templo. Ok, gracias. Y ya justo en este momento vamos a presenciar pues aquel evento de las bolas de fuego que acerquémonos. Aquí están con un gran temor. Bueno, ahí están. Miren, ya preparadas para la acción y la actividad. Mientras tanto, pues nos trasladamos porque ellos ya van a comenzar y pues ni modo que vamos a participar. Así que muchas gracias. A la orden para servirles. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a trasladarnos para allá y veamos pues cómo se desarrolla la actividad. ¡Gracias! 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 Y es así como una vez más estamos acá en esta festividad gracias pues al patrono San Roque. y pues es como ha terminado y el pelo ojalá no me haya terminado quemado. Así que bueno, gracias por una vez más compartir con nosotros y desde luego suscribirse. Así que nos vemos en un próximo segmento y disfruten de todas las tradiciones culturales. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!